¿Alguna vez escuchaste hablar de las leyes de Newton? ¿Eso con qué se come? ¿Cuando te acuerdas de tu clase de física del colegio, esa en la que te quedabas dormido? ¿Recuerdas algo de lo que pasó ahí? ¿Sientes que hoy en día esa física que te enseñaron te sirve de algo? En este video, el propósito principal es que conectemos esos conceptos básicos de física con la cotidianidad, con el día a día. Con qué es lo que pasa cuando tomas el bus, qué es lo que pasa cuando vas en una bicicleta o simplemente cuando ves un edificio. Mi nombre es Pedro Romero y esto es A Punta de Garabatos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de esas leyes de Newton? ¿Esos exámenes de física del colegio, las clases de ese profesor que hasta podían pensar que eran bastante aburridas? Recordar lo aburrido de ese momento quizá nos opaque lo realmente importante de ese valioso conocimiento. Quizá solo nos motivaba a pasar el examen, pero muchas veces sin saber para qué aprendimos todo eso. Pues bien, hoy hablaremos de conceptos básicos que nos dejaron grandes pensadores, tales de Mileto, con toda la matemática y la astronomía, después Galileo Galilei y todo el tema planetario y todo el tema de órbitas, así como Johannes Kepler, que también empezó a hablar de todo esto en una época en la que era prácticamente imposible, por la iglesia o por muchos factores sociales. Gracias a todo este conocimiento, Isaac Newton logró ir construyendo sus tan populares leyes de Newton, bajo las cuales se cimentó toda la física mecánica que hoy en día estudiamos. Entonces, entremos en materia. Los estudios que desarrolló Isaac Newton son muchísimos, sobre ciencias naturales y sobre física, pero para efectos prácticos de este video solamente hablaremos de las tres leyes principales de Newton. La ley de la inercia, la ley fundamental de la dinámica y el principio de acción y reacción. Empecemos. Primera ley de Newton, o ley de la inercia. Todo cuerpo continúa en un estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. Esta ley lo que nos está tratando de decir es que, en general, los cuerpos están en constante reposo o movimiento continuo. Lo que hace el efecto de movimiento o aceleración, o como queramos llamarle, es cuando le aplicamos alguna fuerza que altera su estado, ya sea de reposo o de movimiento continuo. Por ejemplo, una bola de billar en una mesa perfectamente nivelada no debería moverse, se encuentra en reposo. Si le aplicamos una fuerza con el taco, ella se movería. Y si no fuera porque existen fuerzas de fricción, ella estaría en movimiento constante por el resto de la eternidad. Esta ley es popularmente simbolizada con esta fórmula. De esa manera, hay abstracciones matemáticas bajo las cuales establecemos las fuerzas, los tiempos, las velocidades como vectores, o lo que popularmente mis estudiantes llaman flechitas. De este principio, podemos deducir que no hay aceleración. Gracias a esta primera ley, nace los conceptos fundamentales de sistema de referencias inerciales. ¿Eso de qué se trata? ¿Se acuerdan que cuando niños jugaban en la rueda del parque con esos dos amiguitos o ese primo con alma de deportista extremo, que le daba vueltas y vueltas a esa rueda y nosotros nos aferramos fuertemente para no caernos? Pues algo de eso tiene que ver con estas leyes de inercia. En este caso, ¿recuerdan a ese primo malvado dándole, dándole a esa rueda y tú aferrado intentando no soltarte, sintiendo una fuerza en el momento en que daba esa trayectoria circular? ¿Sí la recuerdan? Debido a la fuerza centrípeta de tus brazos, llamada la tensión, la masa, tu asustado cuerpo, sigue la trayectoria circular. Pero si en algún momento te soltaras, tu humanidad tomaría una trayectoria rectilínea en la dirección de la velocidad que tienes en el instante de la ruptura, en el momento que te sueltas. Esa analogía la podemos trasladar a la órbita de los planetas, en la cual podemos pensar en la masa de ellos, como ese cuerpo tuyo, y podemos pensar en la tensión, las fuerzas gravitacionales que sostienen ese movimiento circular alrededor de otro cuerpo. Segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa, y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Básicamente, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime al objeto, mayor será su aceleración. Lo que quiere decir esto es que si yo aplico una fuerza a un objeto en reposo o en movimiento, este generará un desplazamiento proporcional a la fuerza que yo le apliqué. Pensemos en un ejemplo como Neymar Jr. Este es un excelente ejemplo de cómo la aplicación de una fuerza cambia la trayectoria del mismo. Neymar nunca se opone a la fuerza contraria, o opone resistencia que altere la ecuación. Básicamente, él se tira, llora y se revuelca. Imagina que un jugador va corriendo con el balón, y es arrollado por otro jugador. Este entra de manera perpendicular a la trayectoria inicial que llevaba Neymar. Finalmente, la nueva trayectoria va a estar amarrada a la fuerza que le imprimió el segundo jugador y va a generar una nueva trayectoria. Esta trayectoria trabajará en función a la fuerza y la aceleración que lleven los dos jugadores. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de las fuerzas que operan sobre el objeto y se expresa bajo la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Esta tercera ley lo que nos dice es que si un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, éste generará una de igual magnitud y dirección pero en sentido opuesto, al que ya recibió. Una fuerza igual. Esta tercera ley es popularmente representada con esta ecuación. Por ejemplo, una persona que rema en un bote empuja el agua con el remo en un sentido y el agua responde empujando el bote en sentido opuesto. ¿Ves como todo este tema de ley de Newton tiene mucho sentido? Si te sigue interesando este tipo de tema, vamos a seguir publicando cosas. Así que sería interesante que siguieras viendo estos videos. Ahora, los retos a que busquen. En la cotidianidad de su vida, ¿dónde se aplican esas leyes de Newton? Miren su ventana, miren sus edificios, miren dónde viven, miren cómo ruedan en la bicicleta. Eso les va a empezar a dar más nociones de qué es lo que está sucediendo, cómo funciona la naturaleza. Ahora, si te interesan más estos temas y no te aguantas, corre a la biblioteca, corre al internet. Hay mucha información sobre esto para profundizar. Yo soy Pedro Romero y nos estamos viendo. Chao.